¡Ay, la madre que te iba a ir! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¿Qué hago con la madre que te iba a ir? ¡Oh, no, se ha enterado! ¡Ah, no, se ha enterado! ¡Ah, no, se ha enterado! ¡Ah, no, se ha enterado! ¡Ay, que bebé! ¡Eso no será una cámara! ¡De qué abuelo! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No sabías que habíen grabado, primo! ¡Será! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡La cu** de tu madre! ¡La cu** de tu madre! ¡La cu** de tu madre! ¡Ah! ¡P***** madre! ¡Ay, qué susto! Digo, he visto la vlog y digo, ¿seguro? ¡Ostia, su puta madre! ¡Ostia, su puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡A la madre que te parió! ¡No, no! ¡Puedo dejar la vuelta! ¡¿Abien! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡¿Tienes el trano? Gracias por ver el video. ¡Ahhh!! ¡Ay Jesús! ¡Toma de su puta madre! ¡¿Que nada sea ver esto?! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Fu ¡Toma de su madre! ¿Cómo nos hace un drama? ¿Qué? No puedes decir... No puedes decir que Jesús no va a dar... ...que es tu madre... Ay, me cago en la puta madre, me cago en la puta madre, me cago en la puta madre, me cago en la puta, mira, diga, te metí. Me cago en la puta madre, me cago en la puta madre. Ahora salió en el tinto con esa puta cámara. Ay, su puta madre. ¡Ay, Dios mío! Que lo ha grabado ¡Que no ha grabado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahhh! Si, que esta de esa de algo. ¡Ahhh! ¡No mato! ¡Ahhh! ¡No madre! ¡Ahhh! ¡No me ha quedado! ¿Se cuenta? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.